¡KONNICHI BOMINAZAN! ¡VIVA EL MANGA! ¡YANGOSAO! ¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero Taku! Hoy hacemos el número 147 en el que vamos a hablar de las noticias más importantes y destacadas del mundillo del manga y del anime surgida entre los días 15 y 21 de abril. Empezamos como siempre con ese rinconcito publicitario, pero antes voy a saludar así rápidamente a la gente buena y guapa que me acompaña hoy en el chat como por ejemplo Oscar SR, Jaco UVM, Munimundast, Mi Rincón de Pensar que es ACA, mi amigo Andreu y también J. Maslac. Hay más gente por ahí por el chat, pero bueno, de los que han hablado de momento son ellos, así que los saludo especialmente. Pero a todos, de verdad, muchas gracias por acompañarme nuevamente en un lunes de directo, en un lunes del noticiero Taku aquí en el canal de Twitch de Vivar Manga. Vamos a ver, vamos ahora, como digo, con el rinconcito publicitario, rápidamente, con esa promo de Pampling que sigue el Summer Demo con hasta un 50% de descuento en los productos. Hay camisetas de 7,99, 10,99, también hay un montón de camisetas, modelos chulísimos y todo prácticamente, todo en la página web está descontado. Tiene unos descuentos bastante grandes, podéis encontrar bañadores, sudaderas, calcetines, lo que queráis. Además, los calcetines también os pueden salir gratis si usáis el código VIVARMANGA y obtendréis calcetines gratis a elegir. Y ya sabéis, en todas vuestras compras en pampling.com. Vamos con otra promo y es con la de los amigos de Fricanime, que usando también el código VIVARMANGA, pues tendréis un 3% de descuento en todos sus productos, excepto manga. Pero en figuras, por ejemplo, en pre-order, que es algo chulo, que nos gusta y tal, pues también tenéis ese 3% de descuento si usáis, como digo, el código VIVARMANGA. Os recuerdo ese sorteazo, bueno, sorteazo que digo, sorteazo, el sorteazo viene ahora, el viaje a Japón, que tenemos organizado con los amigos y compañeros de Conexión Japón. Toda la info la tenéis en ConexiónJapón.com. Nos vamos del 14 al 26, todavía quedan plazas, así que, bueno, ya sabéis, si queréis veniros, porque va a ser un viaje espectacular. Además, vamos a recorrer distintas ciudades, como Tokio, Kioto, Saka, Nara, Kobe, iremos a un onsen, a Universal Studios, y buscaremos también los eventos de que haya celebrándose cositas de anime, como por ejemplo, los que va a haber de Junji Ito, Bleach y demás. Bueno, pues espero que también haga cosas de Dragon Ball, que están tardando en anunciarlo, y más cosas de Masami Kurumada, Detective Conan, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues, intentaré ir a todos los eventos de estos posibles, y todo eso, pues, intentaré meterlo en el itinerario de este viaje, como digo, hacemos con los amigos de Conexión Japón. Si estás interesado, corré, que quedan plazas, pero quedan muy poquitas. Y por último, ese sorteazo que os comentaba, que tenemos gracias a la revista GTM Games Tribune Magazine, que sorteamos esta edición limitada, con portadas de Sanlán con efectos de arena. O sea, mola un montón, así que, bueno, pues, portada para Akira Toriyama, para esa obra, ese one shot que tenemos en el anime en Disney+, pues, le dedican esta portada, porque el videojuego sale esta misma semana, el viernes 19, tendremos el videojuego Sanlán, que por cierto, yo he reservado la edición especial, la edición coleccionista, para mi PlayStation 5. Así que, bueno, ya lo mismo, hago algún directo jugando al Sanlán, aunque yo soy muy malo jugando videojuegos, pero, oye, por reírnos un rato y tal, y por mostraros el videojuego, yo creo que puede estar guay. De todas formas, intentaré hacer un unboxing de lo que es la edición especial y todo eso. Bueno, pues, estas son las promociones que tenemos por aquí, y ya empezamos con las noticias, que ya sabéis que la divido en tres bloques. Bloque de anime, bloque manga y bloque de noticias variadas. Empezamos por el bloque de anime y empezamos con dos trailers. Vamos a empezar con uno, vamos un poquito por orden, y es que tenemos nuevo trailer, además bastante chulo, del anime Tepebon o Tipibon, que además ha anunciado que tendrá dos temporadas. Anime que se estrenará el 2 de mayo, la primera temporada, y la segunda nos llegará el 17 de julio en Netflix, las dos temporadas. No va a tardar tanto entre una temporada y otra, pero bueno, tendremos que esperar un poquito. Es adaptación del manga de Fujiko F. Fujio, que es el autor de Doraemon, y ahora veréis por qué es el autor de Doraemon, porque es que ya veréis que los diseños son exactamente iguales. La verdad es que el trailer tiene muy buena pinta, ha gustado mucho cuando lo he puesto en la cuenta de Twitter, ya sabéis, en arroaibarmanga. Así que, bueno, pues ahora vamos a verlo todos juntos, el trailer, el nuevo trailer del anime Tepebon. ¡Gracias! ah ya para ni o no la que se puede si está bien a la vez que se está en el camino el patroler el patrolero es el camino el camino de la vida pero lo que podemos hacer pues la verdad es que tienen bastante buena pinta es como la versión adulta de doraemon no que sea patrulla del tiempo lo de tp está en patrol bomb y la verdad que tiene buena pinta oye yo es que la voy a ver segurísima además eso es como la versión adulta de doraemon con sangre y tal con esos saltos temporales que siempre me gustan o sea es brutal bueno tengo que pararme a hablar con la gente del chat porque tenemos aquí participación de martin milan estoy que es un auténtico crack y que tiene la primera intervención en el chat en un directo con vivar manga así que bueno muchísimas gracias crack absoluto por pasarte por aquí y bueno quien no lo conozca echar un vistazo a sus redes porque hace unas auténticas fotografías de artista con figuras sobre todo y principalmente de dragon ball pero que es un fenómeno y además en unos vídeos también para enseñar truquitos para para que hay esa fotografía y nos quede igual que a él o sea que maravilla maravilla del del contenido que da que da el amigo martin milan toys ya que vm dice por cierto te gustó lo que bien me refiero cuando estaba en la feria es por wells así sí sí muy guay muy estuvo muy chulo bueno también tenemos a ser ramón hg que da las buenas tardes o toco oidón underworld así que bueno pues muchísimas muchísimas gracias a todos y ahora ya después vamos vamos comentando vale que veo que me estáis dejando preguntillas y tal ya cuando termine la ronda de noticias pues ya sabéis que me quedo un ratito hablar con vosotros ya voy contestando todo lo que me es que tenemos nuevo avance un nuevo trailer para el anime look back le tengo unas ganas a este anime de verdad o sea brutal se estrenará el 28 de junio en cine japonés porque ya sabéis que es una película es un one shot de tatsuki fujimoto un tomo único que tenemos editado por parte de norma editorial ya sabéis tatsuki fujimoto el autor de chainsaw man de fire punch de esos tomos cortos y de historias cortas brutalísimos goodbye eri por ejemplo sea tremendísimo un autor que me encanta y bueno pues esto adaptará a uno de sus one shot de sus alabados one shot me encanta look back pero es verdad que no es mi one shot favorito de tatsuki fujimoto me quedo con un good by eri me parece fantástico y espero que también tenga adaptación animada pero bueno este look back la verdad que pinta muy 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 bien y espero que esta película por favor por dios llegue a cines española así que bueno vamos a ver el nuevo avance de look back de tatsuki fujimoto fujino chan con shino yonkoma muy muy divertido atras sholaiso mon gokona reja manga kaka kiyomoto fujino chan seo mangan a kisai disu ah ah no 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 habéis leído el tomo único este de Tatsuki Fujimoto de verdad echarle un vistazo porque además como digo lo tenemos editado por parte de Norma Editorial en dos ediciones una con incluso tapadura y tal y merece muchísimo pero muchísimo la pena además es que Tatsuki Fujimoto tiene una forma de narrar cinematográfica que me encanta y que lo hace genial o sea es que me parece un autor maravilloso narrando historias y creando personajes con un trasfondo tremendo de esto que tienen muchas capas que hay mucho donde rascar y tal y me encanta y bueno este look back yo creo que tiene mucho de autobiográfico porque se trata de gente que quiere ser mangaka y tal no voy a hacer spoiler pero la verdad es que ya digo muy 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 bueno aunque sigo prefiriendo Goodbye Erie Adios Erie que me parece eso es puro cine o sea Goodbye Erie sí que es puro cine pero este también me parece fantástico muy bueno de verdad o sea Tatsuki Fujimoto yo recomiendo muchísimo no solo Chainsaw Man que es su obra más famosa su obra más reconocida y tal maravillosa genial o sea Chainsaw Man a mí me encanta pero de verdad darle la oportunidad a las otras obras las obras pequeñitas y tal de hecho también tenemos dos tomos con varias historias cortitas de no es un solo tomo sino una cincuenta y tantas ochenta y tantas páginas cada cada historia y también merece muchísimo la pena y también está editado por parte de Norma Editorial así que darle una oportunidad a todo lo que esté editado de de Fujimoto porque merece mucho la pena y sobre todo Fire Punch que no se habla tanto y tremenda serie tremenda serie bueno seguimos con más noticias de anime y bueno no es una noticia de anime como tal pero se ve el gran estudio Ghibli implicado de forma positiva y esta noticia me encanta y es que el estudio Ghibli será condecorado con la palma de oro de honor en el festival de Cannes con dos cojones como diría Vigo Mortensen pues de verdad es la primera vez que este premio se otorgue a un colectivo y no de forma individual a una persona ya sea actor actriz director etcétera etcétera pues no esta vez el festival de cine de Cannes el prestigioso festival de cine de Cannes le otorga este premio a un colectivo a un estudio y es nada más y nada menos que el estudio Ghibli y esto es totalmente merecido o sea todos los premios todos absolutamente todos los premios que se lleva el estudio Ghibli son merecidos a mí cuando me decían no es que Miyazaki el Oscar por el chico y de la garza se lo ha llevado porque es la última película todo apunta que no hará más películas y tales por su trayectoria vamos a ver Miyazaki se tenía que haber llevado ya no sé cuántos Oscar o sea que se lleva quizás a lo mejor esta no es su mejor película vale pero que se merece el Oscar siempre Miyazaki siempre y el estudio Ghibli también así que bueno yo me alegro muchísimo de que le vayan a dar este reconocimiento que ya digo se merece totalmente el estudio Ghibli que hace magia pero absoluta magia y de verdad que me alegro un montón y que no sólo se fijen en los festivales de cine para occidente sino que ya giren un poquito más la cámara hacia Asia sobre todo hacia el anime y me encanta de verdad que haya este reconocimiento para un estudio tan prestigioso y tan bueno tan sumamente bueno como es el estudio Ghibli que no es sólo Hayao Miyazaki sino que va más allá así que me ha gustado mucho que no se lo hayan dado sólo a Hayao Miyazaki sino que se lo hayan dado al estudio Ghibli lamentablemente Isao Takahata no está ya entre nosotros que me parece el otro absoluto genio de del estudio pero bueno hay mucha gente trabajando aportando su granito de arena aportando su enorme talento al estudio Ghibli y todos ellos se merecen este premio así que bueno pues enhorabuena al estudio Ghibli y de verdad enormemente agradecido de verdad que yo sea parte del estudio Ghibli pero me gusta mucho que hagan este reconocimiento y de verdad para un estudio de animación como es Ghibli que realmente se lo merece bueno vamos con más noticias de anime y vamos con más estreno de cine que últimamente estamos que lo petamos aquí en España y es que se ha anunciado que la película móvil suite Gundam City Freedom llegará a cines españoles darán más información la próxima semana y es que esto lo ha anunciado Bandai Namco en su propia redes sociales o sea esto ha sido un bombazo así un poco sin venir a que nos ha cogido con el pie cambiado y bueno yo me alegro enormemente de que pasen estas cosas y de que nos llegue tantísimo estreno de anime en cines españoles o sea ya ahora mismo tenemos la de Spy Family Código Blanco que todavía no he podido ir a ver yo espero que esta semana me escape una tarde y me acerque a verla además me la ponen en el cine al lado en versión original o sea hay que ir a verla también la ponen con doblaje que me alegra que pasen estas cosas pero pero eso o sea tenemos tenemos el anuncio de esta película que todavía no sabemos cuándo llegará que ya ya digo en las próximas semanas pues darán más información sobre el estreno de Gundam S Frido Sit Freedom y bueno pues tenemos ahora mismo la de Spy Family todavía nos tiene que llegar la de Haikyuu y también la de Blue Lock Episode Nagi que se acaba de estrenar también en Japón con un éxito en taquilla brutal o sea que las películas de anime lo están reventando pero lo están reventando y yo que me alegro de verdad que sí así que bueno pues tenemos tendremos nueva película nuevos estrenos de películas de anime en cines españoles con esta de Gundam Gundam y bueno vamos a la noticia triste aunque no menos esperada lamentablemente y es que ya se confirma de forma oficial la cancelación de la película de Yuri on Ice Ice Adolescence una película que anunció el estudio MAPA en 2017 y que hasta entonces poco podíamos habíamos visto todo apuntaba que se iba a cancelar se había cancelado de forma oficiosa digamos pero ya se ha cancelado de forma oficial con este comunicado que la propia MAPA lanzó esta semana bueno la semana pasada diciendo que ya de forma definitiva pues que se cancelaba el proyecto de la película de Yuri on Ice la verdad que es una pena porque la temporada que tenemos de Yuri on Ice está muy pero que muy bien tiene una animación fantástica la historia es muy chula es muy es muy entretenida y el opening es brutal pero brutal y me gustó un montón o sea a mí la primera temporada de lo que tenemos de Yuri on Ice me gustó un montón además yo estaba viendo y digo digo tiene cojones que me esté gustando tantísimo un anime de patinaje artístico cuando a mí el patinaje artístico no me ha llevado la atención nunca o sea nunca ha visto ninguna competición ni nada absolutamente nada de patinaje artístico pero es lo que suelo comentar con cuando hablo de algunos Spokong y tal de que los japoneses tienen una capacidad tremenda pero tremenda de hacer interesante cualquier disciplina deportiva cualquiera te guste no te guste te llama la atención o lo que sea todo o sea el béisbol es súper épico en los animes y después ver un partido de béisbol es de lo más aburrido que hay bueno pues Yuri on Ice fue otra demostración de que pueden hacer y súper interesante cualquier disciplina deportiva que oye que el patinaje artístico tiene hostia tenemos un suscriptor nuevo CJ bueno pues muchísimas gracias por esa suscripción un mesecito más que tenemos ahí bueno tres meses ya tres meses más o sea eres un crack yo que os otro mes más por aquí espero que muchísimos más así que que bueno muchas muchas gracias por esa suscripción CJ y bueno pues lamentablemente como digo se ha cancelado la película Yuri on Ice y ya digo hicieron muy interesante el patinaje artístico en esa temporada que tenemos disponible en Crunchyroll que realmente recomiendo mucho porque está muy muy bien vamos ahora al bloque de manga y hay noticias guapas en porque bueno el distrito manga en un directo con los amigos de ramen para 2 y pro shoyo spain anunció dos licencias que estaban siendo muy solicitadas muy esperadas pero muy muy de muchos años y de muchas ganas de que vinieran de hecho yo las dos las tenía en mi bingo para que se anunciara en el manga barcelona no fue en el manga barcelona pero sí que ha sido unos meses después cuando he acertado y es que por fin se ha anunciado la reedición de carecano de masami sudar kareishi kanoyo no ji yo volverá a regresar a españa tras su edición por parte de glena que se editó de forma completa en 27 tomos ahora eso sí encuéntrala y paga el dinero que pide bueno pues la tendremos aquí en edición deluxe o sea ya se acabó la especulación con carecano en tomos dobles kansenban que son 10 tomos a partir de diciembre de este año o sea para el manga barcelona tendremos el número uno de esta edición esperadísima como digo del regreso de carecano de verdad que me alegro un montón pero no sabéis cuánto de que se reedite por fin esta serie y otra también que se anunció y que también tenía mi bingo y que también era muy solicitada por los lectores españoles es llamada punto level 999 no coigo suru o como se llamará aquí mi amor por llamada está al nivel 999 manga de mashiro que son nueve tomos de momento serie abierta en japón y que saldrá en octubre de este año o sea tendremos en octubre llamada con y en diciembre carecano como digo el distrito manga lo anunció en un directo contra ben parados y pro shoyu spain de estas cositas guapas de estos directos ostias otro suscriptor oscar sr oscar señor pues se ha suscrito también vamos vamos ya llegan los 10 suscriptores conseguimos todo el apoyo 10 de 10 que grande que grande soy y sois enormes muchísimas gracias así que a cumplir el objetivo dice bueno 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 el 3 del high suscríbete regala usavitz para alcanzar el siguiente nivel un 62 por ciento yo la verdad que ya lo he dicho otras veces no tengo ni idea de cómo funciona esto del tren del hype y de los emoticonos y tal me tengo que poner para que bueno ya que os suscribís pues que tengáis cositas interesantes ahí pero bueno perdón fue el gato que se me volvió lo que dice nada nada grande el gato grande el gato jaja bueno pues eso estaba con las licencias de distrito manga que gusta mucho que hagan esto con con directo a algunas editoriales lo han hecho con nosotros sobre todo principalmente cuando hemos hecho directo con neo anime z y conmigo pero también me alegro mucho que lo hagan con otros compañeros como como raven para 2 y pro shoyo space y bueno seguimos con más noticias positivas y es que vuelve el manga ruri dragon como ya comenté y ya sabemos cómo llegarán los próximos episodios y la fecha de publicación este manga que he empezado a leer manga plus la verdad que está está bastante bien está entiendo ahora su fama el manga de masaokishindo que que se paró su publicación debido a la enfermedad del autor pero que bueno que ya se ha recuperado y que ya vuelva a publicar además de qué forma y bueno pues en los próximos episodios se publicarán en la shonen jam plus de la siguiente forma el número 12 el 22 de abril el capítulo número 13 llegará el 13 de mayo el número 14 el 27 de mayo el número 15 el 17 de junio y el número 16 el 1 de julio si veis son prácticamente casi 15 días entre 15 20 días más o menos lo que hay de diferencia entre un capítulo y otro el número 12 dicho el 22 de abril que es hoy o sea hoy ya se ha publicado el nuevo capítulo de rudy dragon del que de momento sólo está editado este primer tomo que tenéis aquí la portada pero ya con todos estos capítulos yo creo que da para un segundo tomo también que yo creo que saldrá pues a lo largo de este año si el número 16 se publica el 1 de julio pues a lo mejor en septiembre o así pues se publicará el segundo tomo pero bueno lo importante es que se haya recuperado el autor y que vuelva a tener una salud para poder continuar y trabajar en condiciones así que bueno pues me alegro un montón del regreso de rudy dragon y de verdad un manga muy divertido muy simpático con un dibujo muy interesante que tenéis disponible además están todos los capítulos en manga plus y bueno pues ya con esto finalizamos las noticias del bloque manga y pasamos al bloque variado que hay cositas interesantes como por ejemplo aunque yo sé que a muchos no les gusta esto pero bueno el live action de one punch man sigue su producción y tendrá como guionistas a dan harman y header and campbell los guionistas de ricky morty y su director será justin link estaba producido por sony y esto le ha dado un tembleque grande a mucha gente a ver one punch man tenemos ahí esa magnífica primera temporada la segunda no tanto sinceramente con ganas de la tercera pero el hecho de que sea jc staff el estudio de animación pues a mí me rebajó bastante el hype de verdad que sí y pero tenemos ahí el manga que es maravilla pura o sea tenemos un manga con guión de one que se le ocurren unas cosas brutalísimas y dibujo de yusuke murata que para mí es uno de los mejores dibujantes que hay actualmente en el mundo del manga o sea es que murata es dios dibujando o sea de un dibujo súper bonito súper limpio expresivo al máximo saben ahorrar como los mejores autores de manga que hay o sea me parece brutal el trabajo que hace yusuke murata o sea de los mejores autores que hay en de verdad que sí sin miedo a equivocarme porque no me voy a equivocar es muy 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 bueno yusuke murata ya lo vais a ver cuando se edite ahora también aishile 21 o aishile 21 el espoco vais a ver lo bueno que es narrando yusuke murata unas ganas tremendas del espocón de de rugby bueno de fútbol americano que después me riñe así que bueno muchas ganas de ese manga y de la película en la facción de one punch man bueno pues habrá que verlo no a ver a ver a quién cogen también como saitama como genos como todos estos personajes que están bastante pasados de rosca yo no sé cómo van a trasladar de verdad todo lo que el despliegue absoluto de ingenio que hay en one punch man en una película life action no lo sé pero bueno ya veremos a ver a ver qué nos dan de todas formas como digo siempre tendremos la obra original y no pasa absolutamente nada más noticias de bloque variado y es que ha comenzado ya la colaboración entre mcdonald's y detective conan con el lanzamiento de hamburguesas especiales como ésta el tatsuta que tiene esa es una hamburguesa especial que hay en japón que le ponen ese pan que parece que tiene como un bollo en la cabeza bueno pues ese pan es súper famoso y tenemos ahí la chicken tatsuta y después la chisu chicken tatsuta y por otro lado tenemos estas otras también que son de ss gohan chicken tatsuta también que es como las gohan pero el pan si veía es distinto y no sé por qué y tiene que parecer una especie de tortilla y la otra es de queso pero bueno tenemos ahí la promoción con detective conan que ya sabe que está apretando muchísimo la nueva película de one million pentagram one million dollar pentagram que llegará también a cines españoles eso sí sin doblar en español lamentablemente y me gusta mucho que usen para las promociones de detective conan en el fondo que suelen usar para las portadas del manga original que son esos bloques de ladrillos que me gusta muchísimo muy característico de las portadas de detective conan y bueno pues me gusta que hagan estas promociones o sea desde el 17 de abril tenemos estas promociones estas nuevas hamburguesas con promociones detective conan no sé si hay productos de detective conan para quien se pida en esta hamburguesa imagino que sí por supuesto por lo menos un packaging especial de con ilustraciones de del anime de detective conan pero a mí estas promociones me encanta o sea yo cuando voy a japón y vea alguna promoción así o sea me gusta muchísimo es verdad que yo de todas formas un día por lo menos sí que como en el mcdonald para pedir la teriyaki paga o sea la hamburguesa de con salsa teriyaki pero sí que es verdad que si hay alguna promoción de algún manga o anime pues allí que me lanzo para para que me den cositas bueno me gusta mucho que hagan estas cosillas así que qué guay guay y por último y por último y pero no menos importante al revés de lo más importante de lo que voy a hablar hoy aunque muchos ya lo sabéis porque lo habéis visto en redes que lo puse en twitter y lo puse en instagram y tal bueno pues vais a ver ahora la aparición estelar de un señor en el nuevo concurso que estrenó antena 3 que es el uno por ciento están muy atentos que el vídeo dura muy poquito allá va pues ahí está el tío en el concurso el 1% de antes de la 3 así que bueno pues además y me dieron pie y yo le dije yo cosa es verdad que ha hablado un poquito más con arturo vals tampoco mucho más pero bueno lo han recortado así que bueno son las cosas que pasan de hecho le dio o sea preguntó a más gente que había allí como concursante y me pone aquí que lo conseguimos gracias a todos por el apoyo que sale aquí una promoción que hemos llegado a los 10 suscriptores pero pero bueno eso que hubo más gente con la que habló arturo vals y al final eso se ha cortado o sea por lo menos mi parte la eligieron para para ponerla en el programa y bueno mucha gente me ha escrito que poca vergüenza tiene y tal y cual en fin ya digo a mí me dio pie arturo vals pues yo coso que te crió está claro y además con mi camiseta vivas manga haciendo ahí promoción no se veía claramente porque bueno la tape hay un poquito con la camisa porque no querían que hubiera publicidad pero digo mira así puedo ir me dice sí hombre sí así sí sí que puedes ir pues ya está por pa'lante yo coso del tirón vivas manga a todos lados y así que nada bueno pues eso este programa lo grabé hace un año y pico o sea lo grabé en marzo del año pasado de hecho lo puse en twitter no puse que había grabado el concurso y tal y cual pero sí que puse con la v esta de la voz en los estudios de estos de antes a tres y eso fue en marzo del año pasado o sea ya llovió y mira que en sevilla no llueve mucho pues ya llovió un año y pico después ponen ahora el concurso este y también decir que no era el sexto pero o sea que nosotros grabamos el sexto programa de todos los que hay no lo han puesto el primero o sea que como diciendo mira vivas manga tiene que estar en el primero tiene que partir aquí el hielo con este concurso que la verdad está guapo está muy chulo para mí este tipo de preguntas y tal así en plan técnico técnico y todo eso de esas de ingenio a mí me gusta mucho y yo sabía que iba a ser una buena participación para mí estas cosas se me dan bien y bueno de hecho llegué a la penúltima pregunta o sea yo fui éramos 11 de los 100 concursantes que había éramos 11 y nos eliminaron a 9 en la penúltima pregunta pero bueno ahí ya caí pero bueno aguanté bastante y ya digo estuve en el grupo final de de los concursantes hacerte un montón de preguntas pero un montón así que nada bueno pues hasta aquí el noticiero otaku con las noticias de hoy bueno de esta semana así que bueno ahora ya sí que me quedo aquí con vosotros un ratito y voy a comentar o las cositas que me habéis dejado por aquí por el chat me decía que martín milan toy que el 3% un porcentaje muy famoso en cataluña pues sí la verdad que sí pero bueno es el 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 descuento que tenéis con con la página web de frica ni me usando el código que tenemos un nuevo seguidor laza oficial yo gozo a mi canal aquí a viva manga muchísimas gracias por seguirme no sé si es llegado ya los 300 seguidores diría que no que estoy en 299 ahora mismo pero bueno dos o sea un sub un seguidor más dos suscriptores aquí muchísima gente en el directo o sea yo lo agradezco un montón de verdad como digo cada semana esto está creciendo estos directos aquí en el canal de twitch de vivar manga y yo he encantado la vida de verdad muy agradecido por todo el apoyo que me dais que siempre es brutal de verdad muy 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 grande y enorme yo noto ese calorcito y ese cariño que me dais a través de redes y gusta un montón gusta un montón bueno teníamos aquí a eso lo que me comentaba martín milán 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 teníamos también a josé ramón hg que daba las buenas tardes a otoko oído muy buenas tardes a todos muy buenas tardes a x underworld x que también daba las buenas tardes y después andrew me decía jolindo raimon 100% inconfundible con el tráiler de tepebón que la verdad que tiene muy buena pinta o sea el 2 de mayo yo veré esa serie sí o sí otoko oído me dice que si tengo planes de mejorar el micro que la calidad de sonido bastante justilla en cualquier caso gracias por los noticieros sí o sea quiero quiero comprar otro micro de esto de pie y tal que esté un poquito mejor y bueno sí que es verdad que aquí tengo otro micro con el que grabo el audio para después subirlo a youtube y que se escuche mejor pero pero bueno a ver se van mejorando cositas así que que de todas formas se agradezco un montón que me digáis es lo que puedo ir mejorando y todo eso porque porque de verdad yo a veces no me doy cuenta porque claro yo en los directos no me escucho lógicamente entonces si me decís oye pues mira esto lo puedes hacer así quedaría mejor y tal yo yo lo agradezco un montón de verdad o sea toda la crítica constructiva me hace aprender un montón la constructiva la destructiva no no me gusta hace daño hace daño pero la constructiva sí y por supuesto aquí yo estoy yo estoy para aprender o sea así que todo lo que me digáis muy agradecido jaco vm me decía precioso muchas gracias no me imagino que es por él por el trailer que habíamos puesto martín milán toys gracias guapo gratu no 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 crack eres tú de verdad que sí se nota muy buenas que acabo de llegar un poco tarde bueno no pasa nada no pasa nada o sea el esto el directo dura una hora ahora y poco así que podéis llegar cuando cuando podáis por supuesto jr no sólo hayao mi ya sé que en la colombiana también por supuesto el trabajo que hizo la colombiana animando no sé cuántos frames decía 50.000 o una vez así ella sola ella sola toma ya aunque arte tuvo pero además es la gente se lo tragaba de verdad dios mío de vida hay ya que vm también estaré despullido entraré despullido vendo verdad uff que buena en la el trailer de despull y lo vendo no me ha encantado me ha encantado tiene pinta de peliculón gordo sea a mí las dos primeras de despull me encanta o sea me parecen las mejores películas de marvel de verdad o sea mejor que en game y todas o sea me parece las mejores en trama en guión en mezcla de géneros brutal porque las escenas de acción también son muy buenas y el personaje de despull como puede hacer lo que le dé la gana porque está hecho así pues está muy bien plasmado y bueno todos los guiños todas las referencias reírse de sí mismos está súper bien y aparte es que la trama de la película está muy guapa me gustan mucho es lo que más valoró una película sinceramente y las dos películas de despull me han gustado un montón y esta tercera cuando había salido el trailer que lo he puesto también en la cuenta de twitter y tiene una pinta pero tremendísima en tremendísima o sea vuelve hasta el mismo nivel y llama como lo vendo ese regreso espectacular va a dar muchísimo juego pero muchísimo juego o sea muchas ganas de verdad que sí muchísimas ganas de esta nueva película de después oscar sr termina de ver pluto maravillosamente adaptado como mola ese mundo distópico la reflexión sobre la inteligencia artificial y qué es lo que nos hace humano es que es brutal o sea el pluto me parece una obra maestra una joya una auténtica maravilla de naoki urazawa a mí me gusta mucho monster y 20 century boy pero yo pluto de verdad la he recomendado a hartar o sea pero un montón de veces porque me parece una obra muy redonda en tan solo ocho tomos además el dibujo de urazawa y lo que te hace hay que ciencia ficción pura y dura y esa reflexión como como dice oscar sobre la inteligencia artificial y sobre quién es quién es más humano realmente o quiénes son los verdaderos humanos quién tiene humanidad ese es tremendo o sea me gusta muchísimo todo todos esos planteamientos que te hace y como como usa el tema de la robótica también las leyes de asimov y tal y bueno pues tiene la narrativa y el dibujo de urazawa que a mí me encanta me vuelve loco en una historia con astro boy o sea que tiene un montón de elementos que hace que pluto me parezca de verdad una absoluta joya y una absoluta obra maestra muy redonda y muy concentrada en tan solo ocho tomos que tenemos editado por parte del planeta y bueno el anime como dice oscar que ha terminado de verlo tenéis disponible en netflix que es muy muy bueno pero de verdad yo me sigo quedando con el manga es que el manga me parece mucho mejor que el anime y mira que el anime me parece bueno pero es que el manga es mucho mucho mejor dice que ahora tiene que elegir entre bien estar haikyu o dorohedoro a ver para mí de esas tres a mí bien estar me encanta me encanta haikyu también pero yo me quedaría con dorohedoro o sea me parece una ida de olla brutal pero pero es tremenda o sea la ida de olla es absoluta o sea la autora la kuha yashida se ha tomado mucha zeta y ya entenderás por qué lo digo cuando lo veas para hacer esa serie pero es que me parece buenísima o sea ese toque de misterio que tiene para hacer que la historia avance me parece tremendo los personajes están creados de una forma genial en los diseños la relación entre ellos tremendo tremendo o sea todo de dorohedoro me parece buenísimo a un nivel muy 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 alto y creo que poco se habla de esta serie tanto del manga como del anime el manga ya sabéis que lo tenemos editado de forma completa por ss y el anime de momento una temporada eso sí en cgi pero a mí es un cgi que me gusta que acepto y que disfruto lo tenéis en netflix o sea muy bueno de verdad es muy 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 bueno dorohedoro mira que vi estar y haikyu me gusta pero yo de esos tres pondría por delante dorohedoro jacu vm me dice pues yo vi la serie bueno en euskera pero me gustó no sé a qué serie se refiere ahora mismo de verdad lo siento oska sr cumplí el objetivo muchísimas gracias con esa suscripción ya hemos llegado a 10 de 10 de verdad estas cosas me encanta y no sé cómo agradecerlos de verdad no sé ya no tengo palabras para daros la gracia por por estos detalles por estos gestos que te deis hacia mí ese jota perdón fue el gato que se me volvió loco bueno pues al gato y a ti muchísimas gracias domariga todos ahí más está revidos manos buenas muy buenas y vaga hombre y vaga otro crack bueno dos habituales revidos manos y vaga hola hola jr yo de saitama cogía paco sanz dice también dice y paga 1990 que es bueno el temazo de oliver y benji en la caseta pues sí decir la charanga el puntazo que se marcó ahí ese oliver y benji y bueno y la gente cantándolo además gente de todas las edades o sea es un puñetero himno el opening en español de oliver y benji de campeones porque eso no es de su base o sea el opening original no es así el moite giro no es así no es esa sintonía se lo inventaron para el opening italiano de lupén y aquí lo que vieron para el opening en español de oliver y benji pero es súper pegadizo y como digo ya es un auténtico y absoluto himno de la cultura española el oa 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 o no eso es esa es y la llevan con el balón en los pies así que bueno bueno pues por supuestísimo yo tenía allí también que cantarlo bailarlo y grabarlo que lo subí después a instagram y bueno pues quedó ahí para para que lo veáis y disfrutéis todos vosotros ese vídeo en la caseta de sevilla cantando con la charanga el puntazo oliver y benji maravilla ese jota palante o tocó oído risas por ahí que bueno dice y tú ahí aguantando como un campeón dice y me refería a carecano cómo vas a gastar mañana en el día del libro cuánto vas a gastar mañana en el día del libro me dice revidos mano bueno 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 pues esa es una que tengo por ahí porque he visto que hay algunos descuentos de un 10% así que bueno pues tengo que hacer un listadito de cositas que tengo pendiente para comprar así que no sé si gastaré mucho porque de verdad que ya las estanterías me están reventando y tengo que que ya ir haciendo selección ya tengo que ir seleccionando algunos mangas me tengo que deshacer de algunas series que no me gustan tanto y tengo que darle espacio a las que realmente me quiero quedar para siempre así que bueno tengo que hacer reestructura de las estanterías tengo que comprar alguna más en el ikea alguna de estas billy para poner más tomas manga y bueno calcular un poco la doble la doble altura para poder meter más tomas y que quepa más y tal así que bueno compraré algo porque tengo algunas cositas pendientes pero tampoco mucho que preguntaba revidos manos que mañana ya sabéis el 23 de abril el día del libro para el san jordi que en cataluña pues es muy famoso eso de regalarme una rosa y un libro una tradición que me encanta de verdad andrew me dice viva viva manga eres un crack esperando con ansia la nueva película de detective conan si tiene muy buena pinta la nueva película de detective conan una pena que no venga doblada pero yo si la ponen en un cine en un horario al que pueda ir ir vale para verla en versión original porque de todas formas yo la iba a ver en versión original pero me da mucho oraje que no se doble para que llegue a más gente y su distribución sea un mayor no entiendo por qué no se dobla en castellano pero bueno me da pena me da pena pero bueno intentaré apoyar la película aunque sea en versión original para decir oye pues mira parece que en castellano también puede tener más tirón y tal de detective conan que yo creo que es un anime que necesita una emisión en televisión o sea yo creo que de detective conan en emisión en estatal vale o sea nacional yo creo que lo merece que se que se emita de esa forma en un canal que pueda llegar a todo el mundo porque yo creo que es una serie que podría tener muchísimo tirón y que podría hacer que llegase mucha más gente al mundo del anime pero bueno de momento pues los más afortunados son los amigos catalanes que tienen ahí pues un montón de episodios doblados al catalán bueno las películas pues sí que se doblan al catalán y bueno pues detective conan tiene mucho tirón allí así que por eso pues se sigue se sigue doblando muchísimas cosas de detective conan y yo que me alegro de verdad pero oye me gustaría que también fuese en castellano oscar no lo he leído todavía pero doros y doros a tope para cambiar de ritmo ya verás ya verás doros y doros y te va a gustar te va a gustar seguro que más tenemos por aquí andrew y atento ya tengo a ya tengo la nueva edición de naruto una auténtica maravilla ya he oído que se está cosiendo el 3 en 1 de dragon ball no sé si es cierto o no pero sería una pasada a ver no tenemos un nuevo seguidor carurosu javier hombre carlos javier yo acoso a mi canal muy bueno ya sí que hemos llegado a los 300 seguidores no lo mismo ya hasta lo hemos superado pero oye muchísimas gracias de verdad o sea un nuevo récord un nuevo reto que hemos alcanzado ahí los 300 seguidores pues sí 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 me sale aquí ya 300 seguidores que es maravilla y dos suscriptores nuevos y bueno bueno esto está haciendo ahí un locurón locurón de directo el que tenemos hoy aquí en el canal de twitch de vivar manga y además comentando un montón de cositas estamos hablando un montón de cosas a través de del chat y eso y me gusta un montón hablar hablar aquí cositas de manga y anime con vosotros no ya sólo el guión establecido con el tema de las noticias sino las cosas que vamos comentando me encanta porque es como el ratito que estamos aquí como bueno venga vamos a quedar con los colegas a tomar algo y de paso hablamos un montón de manga y anime y cada uno aporta sus cosas y tal y me gustan muchísimo pero mucho a ver me comentaba andrew lo de la edición 3 en 1 de dragon ball bueno nuevamente carlos javier muchísimas gracias por seguirme aquí en el canal de twitch yo acoso a mi canal a ver se habla mucho de la edición 3 en 1 de dragon ball están funcionando muy bien las ediciones 3 en 1 a planeta está muy contenta la editorial por cómo están funcionando la de one piece es un súper venta la de naruto va camino de lo mismo y bueno yo espero que gintama y ishield 21 también yo les tengo unas ganas tremendas esas dos también y es una forma más económica para la editorial de intentar arriesgar por series que son largas y que a lo mejor de otra manera no podrían llegar como por ejemplo gintama o ishield naruto es otra cosa pero bueno yo creo que es una edición que viene le viene muy bien le sienta muy bien además está muy 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 bien la edición está ya me remix de de naruto y se habla mucho de la edición 3 en 1 de dragon ball a ver yo creo que ni cotiza que dragon ball tendrá la edición 3 en 1 o sea dragon ball tiene que tener una nueva edición seguro es la serie que más ediciones nuevas tiene o sea más ediciones distintas ya habéis visto los vídeos que he hecho hablando de las ediciones que ha tenido dragon ball en españa son un montón de ediciones es verdad que desde el año 92 pero no hay otra serie que tenga más ediciones o tantas ediciones como como dragon ball akira en la que quizás yo creo que se le acerca que es verdad que ha pasado por varias editoriales y tiene también un montón de ediciones distintas la absoluta obra maestra una absoluta joya del manga como es akira además son sólo lo tenemos ahí la edición de normas son sólo 6 6 tomos no es como dragon ball que son 42 de la edición tan como 34 de la ultimate es una serie más larga lógicamente es más complicado de manejar pero es dragon ball y yo estoy esperando la edición legend me encantaría ya sabéis que la tengo completa en japonés buena falta el número 3 vale pero la tengo ahí y que son 18 números me encantaría que esa edición llegase a españa pero entiendo que tiene muchas complicaciones para editarse porque tiene muchas páginas de color tiene y además un papel varía bastante el papel de las páginas de color a cómo está impreso después que es como una shonen jam pero el papel es mejor y aparte tiene tiene regalos en plan póster y cosas de esas y trasladar todo eso a una edición española puede ser bastante caro porque ya digo tienen muchas cosas muchos extras y tal y es una pasada la edición o sea a mí me encanta pero quizás sea muy complicada en españa entonces no sé tampoco los japoneses cómo están dispuestos de de liberar esa edición leyendo para fuera de japón que ya sabéis que a veces son muy suyo los japoneses en este aspecto pero sí que la edición 3 en 1 a planeta le encaja un montón y se ve que a shuisha también porque están liberando licencias para ese tipo de serie porque todas las que están haciendo 3 en 1 son de shuisha todas las que está diciendo planeta y hostia estamos hablando de dragon ball dragon ball es dragon ball siempre este año con el fallecimiento de toriyama lamentable la noticia pues aún más no se ha hablado mucho más de dragon ball se ha hablado mucho más aún más todavía de akira toriyama y bueno es dragón como digo es dragon ball y cualquier edición nueva los coleccionistas que somos completistas nos la vamos a hacer sí o sí aunque ya la tengamos chorro cientos veces en distintas ediciones pero pero yo creo que va a caer o sea yo creo que una edición 3 en 1 de dragon ball de verdad que no sé absolutamente nada o sea yo este tema no lo he hablado con planeta no sé nada de verdad sinceramente pero yo apostaría porque a porque lo va a ver y la ley en lo veo complicado me duele decir esto porque quiero mucho que se edite la ley en de hecho he sido muy pesado hablando con con david hernando y nazi esta p los editores de planeta sobre la edición leyende dragon ball pero pero yo creo que que va a estar complicado sí que me gustaría una edición que ya lo he comentado otras veces y en la primera edición tan cobón que tuvo dragon ball en japón o sea que sea una edición exactamente igual con el dibujo del lomo el que hizo toriyama para para esa edición y todo eso y esas portadas que me encantan que es verdad que la serie blanca lo imitaba pero esa edición no existen en españa la que más se parece en la de los tomos blanco la primera que salió pero esa salió sin sobrecubierta y sin el el dibujo del lomo o sea me encantaría esa edición de de dragon ball la tan cobón que sacan esa y la traje en uno bueno pues me haré la 2 a ver si es que ya por completismo de dragon ball pues ya está ya no sé dónde la meteré pero pero bueno a ver es lo que hay ya sabéis mi pasión por dragon ball pero pero bueno no sé qué harán pero algo tienen que hacer de dragon ball este año es el 40 aniversario también del manga o sea planeta tiene que anunciar algo sí o sí es que tienen que anunciar algo este año seguro es que tiene que haberlo por fuerza pero por fuerza o si no me me enfadaría bastante sinceramente aunque sé también que por parte del planeta no es vale también soy consciente de eso jr lo de los perfiles en crucial los comentarios ya pues no 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 eso no lo comentado además creo que no lo llegué a poner en twitter y es verdad que ya se puede no lo he mirado cómo va vale y sí que es verdad que ya se puede hacer perfiles en crunchyroll creo que son cinco perfiles distintos pero con la misma cuenta no no sé cómo iría así cuántos pueden estar conectado a la vez y todo eso pero pero bueno my curly dice más estantería sí cariño si más estantería porque ya sabes que que hacen falta así que es lo que hay si se echa las manos a la cabeza pero después ya bien que quiere que quede todo esto bien ordenadito y cuando viene visita le gusta enseñar a la gente y tal josé ramón hg siempre queda sitio para una estantería más siempre verdad josé ramón siempre eso por supuesto eso es como el postre en las comidas tú puedes estar llenísimo que siempre hay hueco para el postre pues igual para la estantería igual ese jota a mi mujer le encanta detective conan y le da pena que no puede ver todas las películas que hay pues sí pero existiendo la última y de dragon ball no creo que hagan una tres en uno a menos que japón lo haga a ver la tres en uno de one piece no existe la de naruto sí vale pero la de one piece no y la tenemos aquí la de aigil 21 tampoco existe y la va a ver y la de quintama tampoco y la va a ver no tiene nada que ver eso es verdad que está la última y que tenemos la color espero que ya digo es que dragon ball digamos se sale de toda lógica en ese aspecto vale si estuviéramos hablando de otra serie te digo yo que no que no sé que no sé cuánto pero siendo dragon ball pueden hacer lo que quieran que va a vender pero es así es que va a vender seguro o sea si en el año 92 cuando sale dragon ball vende en kiosco arrasando de ventas en kiosco en dos idiomas distintos que eso no había pasado jamás que vende dragon ball y bola de drag y después incluso tres cuatro meses después sale la serie roja de una misma serie o sea estás partiendo la serie en dos ediciones distintas en dos idiomas o sea que serían cuatro la serie blanca roja en castellano y en catalán y vende absolutamente todo en el 92 ahora puedes sacar de dragon ball lo que quiera pero lo que quiera que va a vender yo lo que sí me sorprende que no haya salido es una edición en kioscos como la que salió de fairy tale o atacar a los titanes o de shingeki no kiyoji me sorprende mucho que de dragon ball no haya salido o de naruto yo pensaba que iba a salir una de naruto y una de one piece aunque es verdad que one piece es mucho más larga pero sí que esperaba que así los grandes shonen como dragon ball one piece naruto incluso bleach tuvieran ese tipo de edición en kiosco que yo creo que puede atraer a mucha gente al mercado del manga en españa y me extraña mucho que no hayan salido de verdad extraña muchísimo o sea me alegró mucho la de shingeki no kiyojin que de hecho le dediqué un vídeo que la comenté que mostré cómo era la edición del número uno después ha salido esa magnífica edición coleccionista por parte de norma editorial que es brutalísima que tiene una la portada en cartoné con páginas a color o sea es una de las mejores decisiones que yo he visto aquí en españa esa de shingeki no kiyojin pero pero tremenda me dice josé ramón que la edición en kiosco ya salió pero en el año 2000 ya pero estamos hablando de la ultimate para que se distribuyó también en kiosco no no pero yo digo la edición está tocha o sea como la legend más o menos pero la que ha salido de fairy tale y shingeki no kiyojin si de hecho esa edición bueno 2000 2006 no que es la la de la traducción está de de marra que es la que busca ahora la gente esa es la que yo me hice también que fui comprando la en kiosco y además el primer tomo me costó dos euros que era la promoción de lanzamiento y tal y si esa 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 edición fue me la hice yo completa a través de mi kiosquero eso no me la compré yo en en tienda pero le daba el dinero a mi kiosquero que me que me llevaba aguantando muchísimos años en la compra de de grapa de esos de esos números quincenales y semanales de series como pues eso la serie blanca dragon ball la serie roja la aventura de fly los caballeros del zodíaco dominio macro etcétera etcétera mi kiosquero me aguanto un montón pero bueno vamos a ver qué me decís por aquí jr pero estando la ley en qué sentido tiene no licenciar esa edición y sacarla tres en uno bueno el sentido que tiene que es muy complicado editar la ley en es complicado por lo que comentaba de la página de color de los de los póster y todo eso es que es distinto y la 3 en 1 bueno pues en la página de color la puedes poner todas al final a lo mejor si vas a poner las portadas de los que incluye cada tomo como hacen con one piece o cosas así pero claro la ley en va teniendo página de color entre medio o sea cuando empezaba un capítulo que tiene que tenía página de color originalmente cuando se editó en la shonen jam pues ahí viene página de color editar eso así en españa es muy complicado aparte es muy caro encarece bastante y puede salir el tomo por un pico y a lo mejor ya digo a lo mejor que en japón no quiere que la edición ley en tal cual salga de japón y a lo mejor te dicen que no a la ley en pero la 3 en 1 sí puede ser puede ser pero ya digo la 3 en 1 de dragon ball como churros pero como churros o sea si está vendiendo one piece que son un montón de tomos está vendiendo naruto que es verdad que se estaba esperando un montón y tal no sé que esa pero que está vendiendo un montón o sea dragon ball que lo conoce todo dios todo el mundo sabe quién es goku aparte de ser mi gato vale pues está claro que dragon ball 3 en 1 vendería pero una auténtica barbaridad pero una auténtica barbaridad y si hace una distribución en kiosco ya te digo yo que revienta que es lo que deberían hacer también distribución en kiosco dice jr hablando de los de los perfiles de crunchyroll que parece por lo que pone la noticia en su web que todos los perfiles pueden ver contenido a la vez o sea cinco perfiles a la vez está muy bien para compartir la cuenta en ya no hay excusa para no pagar por crunchyroll o sea si es así sale súper barato para cada uno ya qvm a pues que yo sepa yo nací antes del 92 así que tengo más años que esa edición de dragon ball sí bueno aquí hay algunos que tenemos más años que esa edición de dragon ball sí sí jota si sacan a 3 en 1 dragon ball traerá la nueva traducción la que cambia el nombre de vegeto por pejeroto pejeroto no era veje vejerot no era claro de cacarot eso vejerot era como de vegeta y cacarot vejerot en vez de vegeto y yo creo que habría revisión vale porque normalmente las hacen hacen revisión de traducción y tales y hostia esa edición se merecía se merecería por supuestísimo una revisión una retraducción no sé si la haría nuevamente barber nabé creo que no pero pero bueno si yo creo que sí que se hará revisión a mí más más que lo de vejerot me duele más que en el último capítulo aparezca el nombre de milk en vez de chichí o sea vamos a ver milk se llama en latinoamérica y es un error de traducción igual que nosotros nos hemos equivocado poniendo onda vital vale bueno porque traducimos directamente el nombre o sea a mí me parece más grave traducir un nombre como tal como chichi que una técnica y claro chichi suena como suena pero aquí también o sea aquí el chichi eres el chichi vale pero bueno aquí se llamó chichi siempre por lo menos ese el nombre se respetó y pone en el último capítulo de esa edición de dragon ball en la última y milk hostias no el nombre chichi o sea no me no me traduzca el nombre o sea me parece más grave eso que lo de vejerot que todavía es un intento de hacer la fusión de los nombres tal como se conoce en la edición española en cierto modo no tiene sentido que la edición española se llame vegeto pero bueno es un nombre y se llama así y ya está pones una nota de por qué se llama así y punto pero lo de chichi me duele más que lo de que lo de vegeto pero pejerot es que no suena bien las cosas como son a mí me duele más que ponga el nombre de las técnicas en español y japonés en el bocadillo pone transmisión instantánea shun kanido da cáncer visual dice a ver yo que las técnicas no las traduciría o sea hay algunas que sí y es verdad que muchos autores hacen juegos de palabras con el tema del japonés con los canjis y tal o sea eso es kishimoto lo hace un montón pero con los nombres de naruto con tanto con las técnicas como con los nombres y apellidos de los personajes pero un montón un montón bueno de hecho el kanji que tiene cara por ejemplo es amor después otro tiene aquí el nombre de taberu el personaje gordo no como tiene el nombre aquí de comer cosas así hace muchos juegos de palabras usan mucho el tema de los canjis para para hacer eso y es verdad que por ejemplo el kamehameha también como como un juego de palabras brutal no que era como el rey de hawaii pero claro kamehameha tortuga en la técnica de la ola de la tortuga y tal que suena como el nombre de agua del rey de hawai y tal y te lo metes ahí es una técnica pero hostia el kamehameha o sea es que no me traduzca vale a ver que en los años 90 se tradujo en el anime vale pero que ya digo que eso se hace se hacía de forma distinta ahora no me traduzcan las técnicas ponme abajo ponme un asterisco y me pones abajo tal no sé qué pero shunkanido o el kikoho no que es la técnica de tenshinhan no la que hace así con las manos o no sé saber el taiyoken no que es la técnica de dejar ciego bueno de la ráfaga de luz esta y tal hostia pero suenan guapas en japonés no el makako sapo no hay cosas así por mí nada esto mira que en marvel navel me cae bien que me llevo súper bien con él pero pero tío hay cosillas que sobre todo con dragon ball tío se le ha atacado un montón jajaja jose ramón me dice que coincido y se jota me dice yo tuve la suerte de que me pillé la ultimate antes de que cambiara traducion claro tú tienes la misma que tengo yo que la vamos yo me la fui haciendo en el año 2006 en esa edición que fue saliendo en kiosco que tuvo una distribución por kiosco además tenía unos blister y tal y bueno yo ya tenía la serie la tenía completa de hecho la tenía en un par de ediciones pero digo hostia una nueva edición además incluía portadilla incluía ilustraciones y bueno nuevas portadas y hostia nueva portada de toriyama se viene para casa sí o sí pero sí o sí así que me fui haciendo con esa edición que después cada tomo creo que salió ya cuando ya sabéis cuando ya sube el precio y tal creo que salió a 11 o 12 euros el tomo no está mal para la edición que tiene la la ultimate y bueno yo muy contento de tener esa edición de dragon ball y ya digo si saliese otra edición bueno cuando salga otra edición de dragon ball o porque va a salir otra edición de dragon ball sí o sí de eso estoy totalmente seguro pues por supuesto que también me la haré es así es así así que que nada he estado por enseñaros la ley en lo que pasa que me tengo que levantar y tengo que ir para allá que lo tengo para allí bueno pero esperarme un momentito vale que voy un momento por por un por un tomo de la ley para que veáis un poco a lo que me refiero imagino que todavía me seguís escuchando voy a poner los dos primeros números vale para que sepáis un poco a lo que me refiero de los de las páginas a color y tal vale para que es guapísima o sea que la edición es una pasada pero una pasada y bueno me encanta el tamaño me encanta el tamaño y bueno es verdad que las portadas cambian porque ya la del número 2 y que no existe como portada era portadilla de capítulo pero no portada de tomo y sí que cambia pero muy chula en y además con todas esas letras apos y tal pero bueno la del número 1 tenía que ser el goku montado en chenron como debe ser pero me refiero a esto mira a ver aquí tiene pues eso esta página a color con con el índice y tal es muy chula esa ilustración de de jamcha y aquí tiene este póster vale que tenemos aquí este póster que esta ilustración me encanta de hecho esta ilustración es mi fondo de pantalla en este ordenador esta es la ilustración que tengo yo de fondo de pantalla en este ordenador que siempre me ha gustado un montón esta ilustración con todos y tal y bueno ahí tenemos a chenron morado pero pero bueno y por detrás tenemos aquí publicidad que esto es muy habitual en japón y ahora aquí en la edición española tú aquí qué haces que metes aquí esto no lo puedes poner esto no lo puedes poner esta publicidad que hay aquí que es de videojuegos de bueno del dragon ball legend y tal todo esto no lo puedes poner aquí y ahora bueno tenemos varias páginas a color a todo color de hecho vale además un papel así como satinado y tal que esta ilustración también me parece maravillosa esta de goku y bulma en la moto de hecho estaba pensando en hacerme un tatuaje de esta ilustración tengo varias ideas de tatuajes y ahora viene aquí varias páginas a color a todo color de esta calidad de papel y ya pasamos a las páginas bitono que son estas que está ya es el papel normal vale de toda la edición que ya sabéis que son las páginas bitono que son tres tonalidades porque se usan tan solo dos o tres tintas y bueno pues de estas páginas bitono tiene prácticamente todo el primer capítulo no prácticamente no todo el primer capítulo son páginas bitono y ahora después bueno más páginas bitono con la portadilla del capítulo segundo y de momento se va pasando ya pasamos aquí al blanco y negro vale pero fijaros hasta cuando nos llega una página en blanco y negro en entera hasta la tercera página del segundo capítulo y ahora ya de momento en el tercer capítulo te ponen otra página todo color con la portadilla del capítulo guapísima esta ilustración es que a mí este toriyama me encanta pero me encanta y eso pues tenemos esta página todo color y vuelve otra vez las páginas bitono o sea el éxito que estaba teniendo dragon ball en sus inicios fue brutal y otro capítulo entero a bitono o sea es que esto editar esto aquí en españa es jodido de cojones porque sale súper caro y después otra portada con página todo color que es muy chula esta ilustración también bueno y varias páginas a todo el color que es cuando se encuentra con muten roshi intenta darle lo que es el fénix que ha muerto de una indigetiva esa idea de toriyama me encanta y es cuando le da la nube quinto chulísima es que esta parte de dragon ball es magia pura que es magia pura bueno ya después sí que cuando están en el pueblo de este que temían aulón y tal o sea aquí vuelve las páginas en blanco y negro pero hasta entonces o va combinando páginas bitono con página color ya sí que hay un montón de páginas que son todas en blanco y negro incluso portadillas de capítulo y tal tiene todas las portadillas de los capítulos esta edición todas absolutamente todas que esto me encanta y ya eso sí seguimos pasando y a para esta me parece una de las ilustraciones más guapa de hecho la tengo en póster también esta me parece brutal o sea esta ilustración me parece buenísima súper chula y esta es la portada del capítulo este cuál es el capítulo 7 puede ser a no del 10 del 19 del capítulo 19 y ya tenemos nuevamente varias páginas a color más o sea editar esto es una pasta en son muchas páginas a colores muchas páginas de color un formato grande y son muchas páginas en total más páginas bitono bueno esta ilustración es este es otro de los tatuajes que he pensado hacerme pero este tocho en plan en la pierna o en el brazo la primera aparición de chen ron la primera invocación vale porque aparición no que ya había aparecido antes pero esta invocación este dibujo a una página eso sí que quitaría quitaría pilar fashu y amei que se ven por ahí vale yo quiero solo el dragón que me parece impresionante y con el katakana con esas letras apos esta ilustración de toriyama me parece de verdad o sea genial parece genialidad pura es que tenía un talentazo lio puta que bueno era que lástima que se haya ido de verdad que sí a ver qué más qué más qué buenísima esta portadilla de capítulos son las cosas que hacía toriyama que le gustaba un cachondeo y bueno pues ya finaliza ya cuando cuando destruyen lo que es el castillo este de pilas que goku bueno pues se transforma en osaru y tal y empieza ya como como una nueva aventura esta ilustración también me gusta un montón pero un montón que cuando goku se despide de bulba de yamcha y tal que a mí me hace gracia cuando dicen no es que goku siempre va con el kimono la de ropa distinta que ha vestido goku es brutal pero es brutal o sea tú te pones a analizar y a buscar todas las veces que goku no ha vestido el kimono naranja y te da una barbaridad de hecho estaba pensando incluso hacer un vídeo hacer una cosa así porque puede ser tremendo bueno y mirar los extras también que te vienen con bocetos que hizo toriyama que después bueno fueron descartados algunos otros se parecen y tal de de algunos de los personajes como como long goku incluso bulma o sea que tiene cosas muy chulas esta edición es muy 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 chula y después bueno pues te viene aquí publicidad y información sobre sobre material sobre merchandising de la serie como la revista jam riu el libro este de el 30 aniversario de ilustraciones y bueno pues es súper completa y bueno al final es que te viene hasta una tarjeta o sea una una carta una car que no es abierto que está aquí vale del dragon ball legend y bueno te viene publicidad de del segundo tomo también a color del dragon ball heroes que estoy hablando del dragon ball heroes que estoy hablando del dragon ball heroes que estoy hablando del legend del heroes y publicidad aquí al final del 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 videojuego del dragon ball heroes esto es la edición legend o sea habéis visto que es una maravilla y la calidad del papel ya digo es como una especie de shonen jam pero es mejor es mejor me encantaría de verdad o sea es que hasta el lomo me gusta que solo pone ahí dragon ball y tal y con un color y aquí la ilustración chiquitilla de de goku con aquí la toriyama aquí en japonés pero es que me encantaría esta esta edición eso sí mirar la diferencia de grosor entre el número 1 y el 2 o sea es que el 2 tiene muchas más páginas tío pero bastante más eh porque lo hicieron como por arcos también porque creo que esto era el tenkaichi bueno 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 mirad el póster que viene aquí con el con el número 2 o sea que es este de del tenkaichi de goku yaki chun krillin bacterian jiran namu también aparecen ahí no eran fan yancha o sea es tremendo pero claro por detrás viene publicidad del dragon ball heroes qué haces tú con esto en la edición española qué pones aquí y el póster lo tienes que poner o sea si vas a editar la legend a mí me deja de tontería y me pones absolutamente todas las ilustraciones todas todas como por ejemplo esta portadilla de capítulo es que aquí están todas tío es que aquí está todo el material aquí está todo el material tal como salió en en la shonen jam y por eso me encantaría que esta edición llegase a españa pero lo veo muy complicado muy complicado es verdad que por ejemplo este tomo tiene muchas más páginas pero tiene menos bastante bastante menos páginas a color así que es verdad que tiene alguna todo color del combate este de namu contra goku que este combate me encanta además como como lo llega a ganar goku me parece brutal demostrando nuevamente su inteligencia en el combate porque es un grandísimo estratega no es tonto vale como lo pone en dragon ball super no no goku no tiene tonto absolutamente nada pero nada que bueno es el dibujo de toriyama de verdad que bien dibujaba aquí me doy cuenta porque amo dragon ball y por cosas como esta o sea esto esta página de aquí con el kamehameha de yaki chun de muten roshi me parece tremendísimo es que me parece brutal o sea es que lo único que dice es kamehameha ya está pero se ve yamcha gritando la cara de goku osaru o sea es que en dos páginas lo único que hay es kamehameha ya está y te dice un montón o sea pero un montón o sea las miradas de muten roshi la tensión del momento es que era un narrador de cojones toriyama va en fin pues no hay más páginas a color bueno ve y aquí termina el primer tenkaichi bodokai o sea con el con este tomo abarca lo que es el primer arco del o sea el primer tenkaichi bodokai que es verdad era el 21 pero pero es eso es como intentan hacerlo como por arco después verdad que son arcos más grandes pero al principio intenta que un tomo sea un arco completo y bueno tengo aquí otra tarjeta otra card de del dragon ball hero que ahí está que no he usado vale y bueno tenemos aquí la promoción del tomo 3 que el tomo 3 pues no pues no lo tengo es el que me falta y no lo encontré o sea esta última vez que he estado en Japón no lo encontré de hecho no encontré ningún tomo de la de esta edición y espero que ahora pues sí que me que me lo encuentre porque tengo muchas ganas de completarla es el que me falta o sea en japonés la tengo en la tankobon en la primera edición la tengo ya si la tengo completa que compré los tomos que me faltaban en el viaje de Japón del año pasado y de la legend que es la segunda versión en japonés que la tengo semi completa me falta solo el número 3 de la edición legend así que bueno espero espero conseguirlo este año cuando vaya en septiembre ya sabéis con los amigos de conexión Japón y en español la tengo 4 veces que la tengo completa en la edición blanca roja que es una la edición full color la ultimate y la de los tomos amarillos son las 4 veces las 4 versiones en español que tengo del manga de Dragon Ball en español así que bueno nada me pongo a hablar de Toriyama me emociono me vengo arriba me encanta Dragon Ball amo Dragon Ball amo el trabajo de Toriyama es lo que tiene es lo que hay es lo que he mamado y es que es muy bueno o sea tú te pones a leer Dragon Ball y no es nostalgia porque muchas veces me dicen ah te puede dar la nostalgia y te gusta mucho Dragon Ball por lo que te recuerde tal y cual o sea he estado leyendo varias páginas y es que ven lo bueno que es pero es que es así o sea la parte del Tenkai Shibudokai me parece oro o sea pero oro puro los combates los personajes la evolución de los personajes la enseñanza de Muten Roshi de que siempre por mucho que se esfuercen y por muy fuertes que lleguen a ser siempre va a haber alguien que sea mejor que ellos por tanto siempre tienen que seguir aprendiendo y seguir mejorando o sea esa enseñanza yo me la llevo aquí dentro siempre de verdad de chico ha sido una de las grandes enseñanzas que he tenido yo en mi vida y es fantástico o sea el torneo de artes marciales cuando Goku se transforma en Osaru cuando Muten Roshi tiene que destruir la luna o sea que todo el mundo se cree que ha matado a Goku y que realmente lo que ha hecho es destruir la luna para que deje de ser Osaru o sea es que me parece maravilloso pero maravilloso Namu participando en el torneo de artes marciales para poder comprar agua para su pueblo o sea de verdad es que me parece brutal pero brutal o sea es que me parece buenísimo en las dos páginas esas que os he mostrado haciendo el Kamehabeha eso es un ejemplo de como se tiene que hacer una estructura de una página de las viñetas de los primeros planos o sea tú quieres aprender a ser dibujante quieres hacer guionista y buen narrador y contador de historia pues leete Dragon Ball de Toriyama que vas a aprender un montón pero así en fin que me emociono que me vengo arriba y que ya he alcanzado cerca de la hora y media pero ya sabéis que me encanta hablar de Dragon Ball y que bueno me habéis acompañado aquí muchísima muchísima gente así que yo lo agradezco un montón y sí me encantaría que la Legend esta edición saliese en español por supuestísimo porque aparte de para yo hacérmela me gustaría que la gente la disfrutara porque es muy buena edición es la edición que más se parece a la original porque la otra edición sería comprar todas las Shonen Jump que salieron en su día pero ya que no se puede que es imposible y menos ahora pues por lo menos te den la Legend y si es en español pues muchísimo mejor pero eso sí si sale la Legend tiene que salir exactamente igual que sale en japonés para hacer una especie de refrito para eso me sacas a lo mejor la 3 en 1 me pones páginas en bitono me pones algún póster o alguna cosa y tal y cual pero o sea la Legend tiene que salir como ha salido en Japón si no de verdad que no a ver que más cosas me habéis puesto JR me dice que cambian ki por energía eso sí que es sangrante pero bueno no vamos a discutir sobre eso espero que se hayan dado cuenta ya eso es otra también es como las monedas que son zenis o sea no me lo puedes cambiar es el nombre de la moneda y tal y cual y la energía en cada manga anime se llama de una forma distinta en Dragon Ball es el ki pues manténlo esa ley te la compro Miguel no no está en venta chaval no está en venta JR aquí tendrían que vender un tomo de la Legend por 30 vamos mínimo para que se les costee es que es así o sea yo es que tendría que salir carísima tío sobre todo el primer tomo que tiene un montón de páginas a color debe salir carísima JR pero tú personalmente en España que elegiría una 3 en 1 o la Legend a mí me gustaría la Legend por supuesto a mí si me dice una de las dos tiene que salir la Legend de verdad si para mí es la mejor edición que hay de Dragon Ball porque es la más fiel a la original y te vienen todas las páginas a color te vienen todas las portadillas de los tomos todo absolutamente todo los póster que hay algunos de Goku Super Saiyan cuando se está fuera la primera vez que es vamos es una auténtica verguería de póster o sea la Legend es la mejor edición que hay de Dragon Ball de verdad que sí pero claro si no sale la Legend pues dice una 3 en 1 bueno venga vale te la compro nunca mejor dicho lo de te la compro José Ramón dice que prefiere la Legend claro Andreu dice que es chula de esta edición pero igual una 3 en 1 si es como la de Naruto yo lo compro pero la verdad esa Legend es espectacular si es que ya digo si es que yo soy muy pesado con la edición Legend porque sé como es sé como es y sé que os encantaría Jacob M que tal si me la tatúo en la espalda no no en la espalda no o en el brazo o en la pierna ya en la espalda no me encantaría pero no no muchas de las ya JR se nos fue el maestro demasiado pronto muy pronto sí que sí CJ en tan pocas palabras ha dicho mucho es que es eso o sea para ser buen narrador tú tienes que decir mucho solo con dibujos y con la perspectiva y usando como digo la cercanía la lejanía para dar pues eso profundidad para dar énfasis y eso se consigue siendo muy buen narrador de historias y Toriyama por supuestísimo lo era ya QVM ya se notaba que te emocionan cuando hablas de Akira pues sí me toca la patata sinceramente y vaga siempre aprendemos algo contigo Miguel muchísimas gracias me alegro me alegro es que así sea CJ ¿cuánto estará la Shonen Jack que salió en el número 1 de Dragon Ball? bueno yo cuando estuve en Japón el año pasado estaba 1500 euros o sea ahora con el fallecimiento de Toriyama se ha tenido que multiplicar seguro tiene que estar rondando más los 5000 como dice José Ramón segurísimo de hecho dice que está entre 1500 y 5000 en Ebay brutal o toco oído que final incluye la ley en el original o el de la Cancer Bank eso es lo único que cambia incluye el de la Cancer Bank incluye el ultimate el último final digamos no incluye el original que para mí es el fallo que tiene la ley que debería incluir el original JR pero tú crees sin fanatismo que si Dragon Ball saliera hoy triunfaría yo creo que sí de verdad a lo mejor no llegaría a ser lo que es Dragon Ball pero sí o sea yo creo que los personajes tienen mucho carisma es verdad que se miraría de forma distinta eso sí estoy de acuerdo pero por ejemplo la historia de aventuras que da Toriyama al principio es muy buena o sea es muy dinámica es muy rápida tiene como digo con muchísimo carisma sobre todo los personajes o sea la relación de Goku y Bulma es brutal pero brutal o sea tienen un carisma exageradísimo y bueno y aparte todos los personajes que van saliendo es como van aportando un montón a la historia como por ejemplo Mutenroshi van haciendo que digamos la mitología de la propia serie con el tema de la nube Quinton después Ulong y Puar que son cambiaformas y cosas así o sea se van engrandeciendo poco a poco lo que es la historia el mundo la mitología de Dragon Ball y lo hace de forma buenísima pero de forma muy 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 buena y que muy pocos autores son capaces de hacer o sea el talento de Toriyama no viene porque saliera en el año 80 y tantos no o sea el talento de Toriyama viene porque está ahí o sea y era tremendamente bueno y tanto en dibujo que tenía un dibujo muy limpio como en narrativa yo seré muy pesado con la narrativa pero es que es muy buena la de Dragon Ball pero muy 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 buena sobre todo al principio Toriyama es mucho mejor narrador al principio de la historia que después en Dragon Ball Z y mira que después Dragon Ball Z que el manga no se llama Dragon Ball Z pero bueno para que me entendáis pero sí que es verdad que el éxito sobre todo exagerado el éxito le viene en Dragon Ball Z aunque yo conocí la serie como Dragon Ball yo conocí la serie con el inicio de Goku o sea yo con el encuentro prácticamente de Goku y Bulma con lo que yo empiezo a ver la serie con el entrenamiento con Mutant Rush y con la aparición de Krilin que me parece un personaje brutal me parece un personaje fantástico de los mejores secundarios que yo he visto en un manga y un anime y todo eso o sea a mí me encanta y me atrapa y me enamora o sea todo ese inicio de Dragon Ball me enamora por todo eso y cuando llega al torneo era como hostias que guapo o sea un torneo de artes marciales mundial que chulo además con los personajes ya digo si ya estaban pasados de roca los que se me encuentran en Dogoku ya los que aparecen en el torneo de artes marciales bueno giran bacterias o sea que son tremendos tremendos y bueno cada uno pues tiene una característica particular que es algo que Toriyama por ejemplo enseña en su en su libro este de aprendemanga que es una pena que eso no se redite tampoco y siempre dice que eso que tú le tienes que dar una característica una particularidad a los personajes para que lo hagan suyo y cada uno tenga su propia personalidad a través de esas características y esas particularidades y eso Toriyama lo demuestra en cada en cada capítulo del manga o sea pero así cada personaje que aparece es muy distinto al otro mucho y está muy bien construido y va evolucionando o sea que ya digo de Dragon Ball puedo hacer yo aquí una tesis pero pero a mí me parece brutal o sea a mí el inicio de Dragon Ball me parece de escuela o sea de escuela de dibujo de escuela de cómo crear personajes de escuela de cómo montar un universo propio y darle vida y que vaya creciendo o sea tremendo tremendo del uso de la de las viñetas del uso de las páginas de los diseños de los personajes que sean atractivos al lector todo absolutamente todo me parece fantástico o sea el diseño de Goku ya solo el diseño de Goku con esos pelos y tal y esa cara así rechonchete y todo eso o sea me parece o sea esta portada esto es canela en rama o sea un dragón que ya llama un montón la atención los colores del dragón Goku la sonrisa de Goku o sea esto esos pelos esos pelos de Goku es que Goku o sea super característico es brutal y después en verdad el traje que lleva es super simple es un kimono o sea un kimono normal con unas zapatillas negras y tal pero ya lo hace que sea super característico y todo el mundo lo reconozca como un icono cultural del mundo entero o sea ya no solo de Japón entonces hacer eso eso es jodido y es complicado eso es muy 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 complicado Toriyama era excesivamente bueno de verdad y no es porque haya fallecido yo he sido muy pesado siempre con Toriyama y a lo mejor a veces no se le ha dado el valor que tiene porque hemos sido los fans hemos sido muy pesados con Dragon Ball es verdad pero pero es que Toriyama cuando tú lo analizas tú dices hostias que es tremendamente bueno y los autores cuando lo lo alaban tanto los propios autores es por algo o sea es por algo o sea no es por el simple hecho de que ha creado una obra que ha tenido fama no o sea ha tenido fama porque por detrás está muy bien hecha o sea es como Akira de Katsuhiro Tomo tú analizas Akira eso es vamos eso es un manual de como tienes tú que hacer un manga pero pero así o sea Akira es obra maestra pero además en mayúscula igual que Berserk eso son obras maestras pero absolutamente y no es porque se crearan en una época y no es porque llegaran en una época no simplemente se crearon en una época pero que son obras maestras que se hubieran creado en esa época o se hubieran creado ahora y Berserk hubiera sido igual de buena si se crea ahora que es cuando se creó o Akira son tremendos y es como habéis comentado ahí son son títulos que son atemporales yo creo que Dragon Ball hubiera tenido mucho éxito si se hubiera creado ahora también sí que es verdad que creo que Dragon Ball Super no hubiera tenido éxito y no existiría si no se llamase Dragon Ball Super eso sí lo creo también y mira que estaba Tori llama metido y tal pero bueno ya sabéis lo que pienso un poco de Dragon Ball Super en fin esto al final el noticiero Taku ha sido vamos un exclusivo de Dragon Ball ¿no? un monotemático Dragon Ball después de las noticias que me tiráis de la lengua es como Arturo Ball tío me dais pie y nada hablar aquí de Dragon Ball ya estáis de Dragon Ball y de Toriyama CJ dice que si saliera hoy en día en su opinión no cree que saliera igual al menos en la historia hemos tenido suerte de como ha salido en la época que tenía que salir sí eso sí yo creo que hubieran cambiado cosas las cosas como son eso sí es verdad Otokoidon para mí Toriyama es excelso desde el inicio de la obra hasta Buu el final vaya es un creador atemporal sí a mí me parece muy bueno de hecho a mí la saga de Buu también me parece bastante buena de hecho es la más épica de las llamadas de Dragon Ball Z porque tiene la que más momentos épicos tiene o sea para mí el momento épico de la parte de Dragon Ball Z que no me gusta llamarlo así la parte del manga porque no se llama así pero bueno para que me entendáis para mí de esa parte el momento más épico bueno aparte del Super Saiyan de Goku es el Kamehameha padre e hijo de Goku y Gohan contra Cell para mí ese ese es el momento o sea esa es la imagen de de esa parte de Dragon Ball pero sí que es verdad que la que más momentos espectaculares acumula es la saga de Buu porque tiene el Super Saiyan 3 tiene Majin Vegeta tiene la pelea de Goku y Vegeta tiene la fusión tiene la Genkidama final que me parece momentazo absoluto tiene la fusión de los pendientes de Goku y Vegeta o sea Goku y Vegeta se fusionan y ese momento me parece increíble o sea tiene un montón de momentos tiene el sacrificio de Vegeta así es que tiene momentazos la saga de Buu brutal y además me parece bastante buena es verdad que yo creo que se alarga mucho al final con tanto Buu con tanta transformación de Buu hasta que llega ya lo que se conoce como el Kid Buu que bueno que en verdad es Majin Buu todos son Majin Buu pero bueno hasta que llega el Kid Buu sí que es verdad que a lo mejor entre que fusiona el no sé qué el que ahora fusiona Piccolo el que no sé qué el que después cuando mete a Goku y a Vegeta después o cuando expulsa la parte mala tal es verdad que son varias fases del villano como para que tenga digamos esos power up y esas dificultades pero quizás se le penaliza por eso pero bueno a mí la saga de Buu me gusta bastante además creo que empieza muy bien muy fuerte con ese Tenkaichi Budokai con el Kaioshin y con Kibito que hostia impresionan un montón y que estos enemigos quién va a ser que de hecho Piccolo renuncia a pelear en el Tenkaichi cuando dice no puedo o sea voy a perder y no puede ser y bueno con la llegada de Spopovich y bueno esa paliza Videl me parece buenísima o sea el inicio de la saga de Buu me parece brutal y a mí me gusta un montón es la saga de Buu yo la disfruto muchísimo además tiene el Super Saiyan 3 que me encanta a ver Jaco dice cierto eso es verdad y se llama el monstruo Buu no Buu bueno yo lo pongo con dos ojos también J Marla era un crack migue como mola escucharte hablar así de Dragon Ball me recuerda cuando era un enano y corría todas las semanas al kiosco a gastarme la paga en los TV eso lo hemos hecho todos bueno pues me alegro me alegro que os guste escucharme hablar de Dragon Ball porque a ver me apasiona y para mí es muy fácil hablar de Dragon Ball Curono 1977 en Dragon Ball Z muchas caras eran iguales cambiando solo el pelo eso sí eso sí JR la cabra siempre tiraba al monte chapó me dice J Marlan el mejor no te hicieron vaya me dice Otaco bueno 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 haremos algún día algún especial de Dragon Ball que para mí si queréis pues podemos hablar de Dragon Ball vuestro material y todo eso yo por mi encantado de la vida JR para mí lo mejor de la saga de Buu pero por Goku queriendo delegar el destino de la tierra a otro desde el inicio de la saga prácticamente fue un error salvaje ponerlo como un retrasado al inicio de Super bueno es que a mí eso me toca los cojones o sea es que Goku lo ponen de mongolo y no o sea no tío si además la presencia que tiene Goku en la saga de Buu o sea la presencia que tiene Goku en el final del manga es increíble pero increíble o sea es que es tú ves a Vegeta que está como cabreado y no sé qué no sé cuánto y Goku es como inamovible no es como hostia ha alcanzado ya el zenith absoluto o sea ha alcanzado ya el tope de hecho Toriyama eso refleja también con el color del kimono que es como así azul como verdoso y tal es como ya ha alcanzado el nivel de maestro que ya no puede aprender absolutamente nada más es como lo máximo ha alcanzado el nivel máximo de hecho él ya se despide siendo maestro de Up es como bueno aquí termina Dragon Ball ha alcanzado ya Goku hemos acompañado en todo su viaje desde que vivía en un pueblo del que no había salido bueno un pueblo encima de las montañas una casa pequeñita con su abuelo al que él mata que esto ojito rodeado de animales de naturaleza y no conocía a nadie más desde eso de un niño así chiquitillo súper fuerte y tal y cual hasta ser el mayor maestro jamás conocido o sea ese es el camino que hace Dragon Ball por todas las vivencias que tiene Goku con todos los enemigos a los que se enfrenta y tal y cual en verdad recorremos el camino de Goku no recorremos el camino de la Dragon Ball ni el camino de Bulma ni nada recorremos el camino de Goku y que tú me pongas a Goku de Mongolo en Dragon Ball Super es que a mí eso me toca mucho los juegos de verdad sinceramente Jaco dice si es verdad la saga del monstruo tuvo sus momentos inolvidables es de las que más tiene ya te digo y me dice también pues fíjate que yo tenía el cómic de Dragon Ball Z en la que Goku se transforma en Super Saiyan 3 si bueno yo lo tengo varias veces Corono me dice siempre he preguntado por qué Toriyama los dibujaba con esas orejas tan grandes a todos los personajes si bueno va cambiando o sea va haciendo una evolución es verdad que Toriyama viene a dibujar Doctor Slum que es prácticamente caricaturesco el dibujo que tiene Toriyama porque es una serie de humor absurdo y ese deje lo sigue teniendo es verdad que no es exactamente igual como dibuja de Doctor Slum a Dragon Ball pero o sea se parece bastante tú los ves y tú dices estamos hablando del mismo autor tú miras ya la saga de Boo por ejemplo y tú miras un dibujo de Doctor Slum y no se parece en absolutamente nada o sea mucho más anguloso musculado mucho más definido los personajes y tal me dice JR JR le gusta ponerme en situaciones comprometidas si pudieras elegir un mundo con super o sin super que elegirías a ver yo es que a super lo considero una saga alternativa de Dragon Ball yo lo considero parte de Dragon Ball entonces no me molesta en ese aspecto vale pero pero a ver me hubiera gustado que hubiera sido super de otra forma y en otro momento cronológico de la serie no me gusta que super vaya entre el final de la saga de Boo y el último Tenkaichi de Dragon Ball es que no tiene sentido o sea todo lo que pasa en super no tiene sentido encajarlo ahí pero para nada para nada entonces no es que la idea de super no me gusta o sea de base ya no me gusta por haberlo hecho de esa forma Andreu me dice 100% de acuerdo contigo por eso no me gusta super no puedo ver actuar así de tonta Goku ya a mi me duele en el alma o sea ya sabéis que que yo a Goku lo adoro y que me lo pongas así pues tío no no JR tú lo puedes considerar lo que quieras pero lo que es es ya ya te comprará Dragon Ball Kai y me dice curón no hombre pues claro está claro pafabá está clarísimo sí 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 Dragon Ball Kai tiene que venir aquí sí o sí por supuesto ya por completismo más que otra cosa así que ya te digo si es que hay otra edición de Dragon Ball y yo me la voy a hacer seguro así que bueno pues nada voy a ir dejando ya eso ya cerca de las 8 menos cuarto que me están esperando y llevamos ya aquí una hora y 44 dejadme no me pregunten más cosas de Dragon Ball dejadlo ya para otro directo ¿qué diferencia hay con Dragon Ball Z? bueno pues con Dragon Ball Z la diferencia que hay de Dragon Ball Kai es que quitan parte del relleno que sí que es verdad que remasterizan un poco la animación y cambia un poco la música pero bueno es como quitar el relleno no es tan así pero es como si a Dragon Ball Z le quitasen el relleno os toco oído en cuanto en que Atotie y Yako también siendo tan posterior a la época dorada de Toriyama Yako tiene mucho del Toriyama del inicio y eso me gusta un montón no os preguntéis más por Dragon Ball que se arrolla preguntarle mejor por el Betis no no que esta semana tenemos derbi tío ya estoy nervioso y se guarda domingo a las 9 de la noche así que tú imagínate de aquí al domingo dejarme dejarme tranquilo ya venga que me quiero de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado sois muy grandes se os quiere un montón de verdad estos momentos para mí son impagables de verdad os lo digo con el corazón en la mano me encanta o sea me encanta hablar con vosotros así de Dragon Ball este ratito o sea tenía pensado una hora y llevo cerca de 2 horas mamones pero bueno yo encantado o sea que hablemos así de Dragon Ball y que sigamos haciéndole homenaje a Toriyama de esta forma yo he encantado en la vida la verdad que sí así que bueno y me gusta que disfrutéis con las cosas que os cuento de Dragon Ball del material que os muestro y tal porque porque es como compartir mi pasión con gente que también la apasiona como a mí entonces como hostia me entendéis perfectamente puedo desbarrar todo lo que quieras y mostrarme tal cual tal como amo la serie así que os lo agradezco un montón muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente en un directo ha sido un directazo ha sido un directazo por la cantidad de gente que ha habido por las suscripciones por los seguidores ya hemos llegado a los 300 seguidores o sea directazo gordo pero gordo o sea super guapo lo he disfrutado muchísimo de los más largos que he hecho en los noticieros o sea que de verdad muchísimas gracias de verdad se os quiere lo digo de corazón doma arigatou gozaimastad y bueno a la gente que verá esto por youtube pues que espero los comentarios para para que que me digáis a ver que le ha parecido este directito este noticierotaku vamos a hacer una raid vamos a hacérsela hoy vamos a ver que porque tengo aquí a Rodik-sama venga vamos vámonos con con el bueno de Rodik-sama hoy que está Rodik-sama Jin Kizaragi al que le he hecho las últimas raids y está también Ilu pero bueno vamos a hacérselo al bueno de Rodik que me cae muy bien y está hablando de One Piece así que bueno pues vamos a hacerle la raid a Rodik-sama le ponéis ahí Yoko So le ponéis Vivar Manga lo que sea así que bueno pues muchísimas gracias nuevamente leo ya los últimos comentarios rápidos un abrazo muy fuerte amigo mío me dice Andreu un abrazo Andreu de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me da siempre tío enorme enorme Oscar buena semana a todos abrazos eso buena semana portados bien que os veo nos vemos dice José Ramón os toco oído eres muy grande gracias por el directazo gracias a vosotros de verdad ha estado genial hoy JR nos vemos crack nos vemos la semana que viene os toco oído muchos corazones y bueno pues Ibaka también muchas gracias un saludo a todos muchísimas gracias nos despedimos aquí hacemos la raid a Rodic Sama y viva Arbeti dice Kurono siempre viva Arbeti viva Goku y viva Armanga bueno os espero la semana que viene en el lunes que sí que habrá directo no sé cómo estaré de voz porque ya digo tengo derbi justo el día anterior por la noche que me dejo la garganta siempre así que bueno pues vamos a hacer la raid a Rodic Sama le pones ahí Yokozou que venís de parte de Vivar Manga lo que queráis al bueno de Rodic Sama muchísimas gracias gente de verdad se os quiere de corazón nos vemos la semana que viene gracias por el directito gracias por haberme acompañado en la tarde de hoy adiós ya de tanto gritar dice sí 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 nos vemos la semana que viene adiós se os quiere sed buenos